Muy buenas tengan todos en este día hermoso, hoy ese segmento que hoy presentamos se estrena por primera vez en televisión y se llama... Sabía usted, sabía usted, sabía usted, sabía usted, sabía usted... Ah, que no lo sabe, claro que no lo sabe, porque sabía usted, no, 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 no es otra cosa que una serie de curiosidades que estamos seguros que usted, no, o no sigue. Sabía usted que beber dos vasos de Gatorade puede aliviar el dolor de cabeza casi de inmediato sin los desagradables efectos secundarios provocados por los analgésicos tradicionales. ¿Cuánto hay que tomar? ¿Cuánto hay? Una botella de Gatorade. No, porque con la... Dos, dos vasos. ¿Dos vasos? ¿Dos vasos? Tú las ganas de orinarse, te voy a dar del dolor de cabeza. Es posible, en su caso sí. No entiendo nada. Pero es verdad, es verdad, y sabía... Usted no va a entender nada, niña. ¿Sabía usted que las pastas de dientes... Eso es una promoción que le hacemos a la Golgati gratis. Porque cualquier pasta de dientes sirve. Sí, señor. Hasta la perla de Cuba. Bueno, la Golgati hace un encuentro excelente para las quemaduras. Ahí está. Sí, es cierto. La que no la sabía, ¿eh? ¿Qué les parece, eh? Antes de dirigirse a la farmacia por un inhalador. Oye, de alto precio, lleno de productos químicos, misteriosos. Trate de masticar en un par de carameltos de menta de estos de los Altoids. Curiosamente, fuerte. Y van a curar su nariz tapada. De cogestiona, ¿eh? De cogestiona de inmediato. ¿Qué le parece? ¿Qué onda? ¿Está bueno eso? Está bueno, está bueno. ¿Sabía usted que el dolor en los músculos por un brote de gripe? Ajá. O sea, cuando te da... A veces te da... Me duele todas las articulaciones, me siento mal. Bueno, pues cuando, 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 cuando te duele. Bueno, pues cuando te pase eso, mezcla. Oye, anota ahí la receta. Una cucharada de rábano picante. O una taza de aceite de olivia. Deje que la mezcle repose durante 30 minutos. Y luego aplíquela como un aceite de eso de masaje. Ahí. Para el alivio instantáneo de los músculos doloridos. Instantly, your muscles... ¿Ya tú prefieres con dolor o están embarrados? Exactamente. El aceite de oliva puede usar... No, 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 no empieza a empezar. Grasa de puerco. No, 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 no empieza a empezar. Porque esto es un remedio de los terroristas y ellos no aceptan los puercos. No, no, no.